Hola mami, ¿cómo estás? Soy Roger González y quería este día felicitarte porque es un día muy especial para ti. Te dejamos este regalo con mucho cariño y este mensaje de todo corazón. Gracias por acompañarnos siempre en la radio y sabes que siempre te vamos a acompañar. Hola mamá, soy Anaí de la Mora desde la cabina de EXO FM. Primero, gracias por escucharnos siempre y muy importante, tenemos un regalo para ti. Bueno, aquí te escribí algo con todo mi corazón, es algo que es muy importante para mí que tú sepas, así que está listo y con todo mi amor, te lo mando. Muchas felicidades, quizás no sabías que hoy ibas a tener esa sorpresa, pero nosotros sí sabíamos que íbamos a buscarte y qué padre haberte encontrado. Te mando este recadito y te mando un regalito. Feliz Día de las Madres de parte de Jordi. Muchos besos. Querida mamá. Querida mamá de alguien, no mi mamá, sino mamá de su hijo, hija, qué sé yo, que pase usted un excelente Día de las Madres o que pases tú un excelente Día de las Madres porque luego las mamás son muy de, ay, háblame de tú y etcétera. Entonces, bueno, usa tú el apelativo o usted, el apelativo que usted o tú gustes y que tengas, tenga un excelente Día de las Madres. Que es hoy también. Espero que sea hoy. Si no, que oso, ¿no? Que llegue a ser mamá, festéjatelo y apláudetelo. Ay, muchas gracias, qué lindo. Gracias por el detalle. Bye. Muchas gracias, Jordi. Qué bonita sorpresa. Y muchas gracias a todos los de Hexa y a los Radio Escucha. Saludos y a las mamis en especial. Un abrazo. Mamita bonita, te deseo que tengas un día espectacular y recibas mucho amor hoy y siempre. Gracias, Tania. Muchas, muchas, muchas gracias. Por cada desvelada trabajo constante y amor incondicional, felicidades, mamá. Ay, muchas gracias. Yo creo y soy un convencido que es muy justo celebrar a la Madre solo un día. Todo lo que somos, todo lo que pretendemos ser y la causa de que estemos aquí respirando, viviendo activos y productivos es por ese ser que nos trajo al mundo. Así que no olvidemos nunca a la Madre. Siempre es bien importante verla a los ojos y decirle, Madre, te quiero, te amo. Muchas gracias por todo lo que has hecho y harás por mí en la vida. Felicidades, mamá. Hola, mamá. Quiero decirte que lo estás haciendo muy bien. Te deseo muchas felicidades. Decirte que, pues te entiendo, el camino de la maternidad es un camino difícil. Parecía que es rosa, pero en realidad a veces es de muchos colores, a veces un tanto oscuro y nadie lo dice. Por eso hay que aprovechar este día para celebrarnos, porque lo merecemos. Un poco de autoamor siempre ayuda, porque si hay mamás felices, hay niños felices. Así que feliz Día de las Madres y ahí te va mi cartita para ti. Hola, mamá de alguien. Aquí te voy a escribir unas bonitas palabras para ti en tu día. Te quiero felicitar por ser tan a toda madre. Hola, señora madre de alguien que me está viendo. Te quiero felicitar a ti, mandarte un abrazo y un apapacho bien sabroso y que no olvides que tú eres una gran mamá y que tus hijos y tu familia te valoren porque lo mereces y porque además cocinas. Mira, felicidades por esos guisados, que qué bárbara. Y te mando este mensajito con mucho cariño de parte de tu amigo Fergay. Ahí lo lees, aunque no se entienda mi letra, una disculpa, pero ahí dicen cosas bonitas. Ahí está. Un besote. Hola, mamá de alguien muy afortunado o afortunada. Te quiero felicitar por el primero. Ay, muchas gracias. Qué hermoso, ¿eh? No, pues muchas gracias. La verdad sí, son nuestra vida, nuestros hijos. Gracias por este bonito regalo, una rosa que significa mucho para uno, como mamá, como mujer, como todo. Muchas gracias. Mamita querida, que este Día de las Madres te regalen un montón de regalos. Pues mi experiencia como mamá de ser tan joven, pues es una bendición, la verdad. Mi hija es muy... pues es mi vida. Ay, están preciosas. Muchas gracias. A ver, dice, la cosa más importante en la vida de un ser humano es no olvidar nunca el vientre de quien salió. Somos lo que somos por ti, mamá. Te quiero. Ay, muchas gracias. Mamá, gracias por hacer la chamba más importante de la humanidad. Te abrazo fuerte, te reconozco y celebro todos los días. Anaí de la Mora. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias. Tania, qué padre. Yo te sigo tanto en EXA como en hoy. Está muy padre, qué bonito detalle. Padrísimo. Está muy lindo. Muchas gracias. Saludos. No sé cuántas personas valoran tu trabajo día a día como madre. Hoy yo quiero felicitarte por el trabajo más hermoso del mundo. Con amor. Gracias. Roger. Qué gusto saludarte. Te mando muchísimos besos y abrazos. Y te quiero agradecer por esta rosa. Con mucho amor, este es tu día porque eres amor, trabajo y mucha pasión. Con cariño, Roger. Roger, te mando muchísimos besos y abrazos. Eres mi locutor favorito. Muchas gracias, EXA. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Y muchas gracias, EXA FM 104.9. ¡Feliz Día de las Madres, EXA! ¡Muchas gracias, EXA! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Muchas gracias, EXA! ¡Feliz Día de las Madres! Para todas, un abrazo enorme. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, EXA! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Muchas gracias, EXA! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades, mamá! ¡Feliz Día de las Madres! y feliz día de las madres feliz día de las madres de parte de Jordi muchas veces